Esto es la Atlántida. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Darío Fernández, como siempre, trayéndole videos locos. Yo entiendo que estoy medio loco. Y en este caso, como dije, vamos a demostrar que esto que ven acá, que es una papa, les vamos a demostrar que esta papa es la Atlántida. Ahora, como vieron en el video anterior, lo que yo les dije, lo que yo les comenté, que con una zanahoria les demostré, en mi manera de ver, que Oumuamua era una sonda espacial. En este caso estoy utilizando una papa, les explico muy cortito por qué. Resulta ser que cuando realicé el video de Oumuamua, estaba demostrando, primero que nada, que los extraterrestres tienen una forma de aprovechar lo que está a disposición de todos en el universo. y lograron, entre otras cosas, por ejemplo, es tomar un asteroide y utilizar, haciendo minería, utilizar todos los recursos dentro de ese asteroide. Por ejemplo, todos los metales, como para realizar construcciones dentro del asteroide, para lograr, por ejemplo, tachonarlo con un montón de tecnología, sensores, cámaras y un montón de otros sistemas tecnológicos. Y de esta manera lograron venir hacia esta zona, con al menos uno, que es Oumuamua, y registrar, por ejemplo, utilizando todo este tipo de sensores, lograron saber qué planetas tenían posibilidades de vida. Y luego volvieron, trajeron más tecnología y trajeron más gente, por así decirlo, y crearon al hombre a su imagen y semejanza, según dice la Biblia. Hasta aquí todo bien. La cuestión es la siguiente. Yo dije en ese momento que cada uno de los análisis que hacía Oumuamua, o todos los Oumuamua, les dije que lo enviaban hacia las civilizaciones que los habían creado. Pues bien, la cuestión es, ¿cómo volvieron? Vamos a suponer por dos segundos que una única civilización fue la que fabricó todos los Oumuamua. No es lo que creo. De hecho, en un video posterior, les voy a comentar dos cosas a la vez. Primero, ¿por qué no vinieron el 20 de julio del 2019 o del 2020? Y segundo, ¿por qué estoy seguro de que no es una única civilización? Pero eso se los voy a contar en otro video. Pero vamos a suponer, para este caso en particular, que hay una única civilización que es la que se encarga de ir, enviar a Oumuamua y luego ir a los lugares que, luego de los análisis, decidieron que eran propicios para recibirlos, propicios para crear una nueva civilización, propicios para visitar nuevas civilizaciones. ¿Por qué no? Ellos no estaban en su planeta de origen. Ellos lo que habían hecho, además de crear todos estos Oumuamua con la misma tecnología, tomaron otro tipo de asteroides. Tal vez asteroides, primero, que fueran mucho más grandes, digamos, de varios kilómetros. Sabemos, por ejemplo, que hay asteroides de 15, 20, 50, 100 kilómetros de diámetro. Entonces es muy fácil o relativamente fácil tomar estos asteroides y con ellos hacer lo mismo que hicieron con Oumuamua. Es decir, tomar un asteroide, llenarlo de tecnología, pero pueden haber ido más adelante. ¿Por qué? Porque si este asteroide era muy grande, con ese mismo material podrían haber, por ejemplo, ahuecado ese asteroide, utilizar ese material y dentro del asteroide crear barracas, crear diferentes lugares y pudo haber venido gente viviendo dentro del asteroide. Ya lo sé que para muchos dirán las distancias son enormes, es muy complicado que haya, que la gente sobreviva a un viaje interestelar. Lo entiendo muy bien y estoy hasta de acuerdo, pero nosotros no sabemos qué combustible utilizaron, nosotros no sabemos de qué manera viajaron por el universo. Y no solamente eso, también tenemos la cuestión de que es muy probable que hayan podido utilizar la criogénesis, hayan podido utilizar el santo cuántico. No sabemos, pero sabemos que es muy probable que no hayan tardado lo que pensamos nosotros que ellos tardaron. Entonces volvemos al tema de este asteroide. Este asteroide con esta forma, supongamos que tomamos un asteroide gigantesco, un asteroide de 50 kilómetros de diámetro, lo ahuecamos, hacemos fábricas, hacemos barracas para que duerma la gente, hacemos un montón de diferentes lugares para que esta gente trabaje y hacemos naves. Aprovechamos y mientras estamos viajando hacemos más naves. Para mí, al menos una de las naves es una nave circular de aproximadamente 9 kilómetros de diámetro que cuando la civilización dentro de esta papa obtuvo los resultados necesarios como para decir que podemos dirigirnos hacia allí, podemos dirigirnos hacia allí, vayamos y veamos qué podemos hacer. Simplemente volaron con la papa todo lo que pudieron hasta el patio trasero y luego despegaron esa nave y hicieron que esta nave entrara en la atmósfera de la tierra y que se situara en medio del océano atlántico. Para ellos no es un lugar menor. De hecho, si nos llevamos por las tradiciones, la Atlántida es para muchos ser una isla continente, pero también está Mu, también está Lemuria, por lo que podríamos incluso decir que no solamente la Atlántida o, como yo la llamo a partir de ahora, la nave Atlantis sea la única. Es muy probable que al tener un asteroide tan grande pudiera incluir como mínimo tres naves iguales. Entonces yo estoy postulando según mi teoría, según mi criterio, que en esta especie de papa lo que hicieron fue ahuecarla de lado a lado y utilizar el espacio y los materiales de la papa para crear como mínimo una nave. Postuló que tres, pero como mínimo una nave, a la nave, a la que yo llamo Atlantis, repito, y esta nave se posó en el medio del océano atlántico, cerca o sobre algunas islas muy pequeñas. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo calculo que también necesitaban tierra porque ellos necesitaban sembrar y cosechar, necesitaban seguramente plantas, necesitaban animales, criar animales, entonces se posaron cerca y con el tiempo, con el tiempo, imaginemos que esta nave estuvo miles de años ahí, porque vinieron a hacer, como dije en el episodio anterior, vinieron a hacer una misión científica, vinieron a crear al hombre, vinieron a hacer experimentos genéticos y crear al hombre basándose en algunos homínidos que se encontraban en la tierra. Estos experimentos tienen que haber llevado mucho tiempo, por lo tanto estoy seguro que la Atlántida estuvo miles de años en el mismo lugar y la naturaleza avanzó sobre la nave. Hay millones de ejemplos, aquí vamos viendo algunas fotos de esto, hay millones de ejemplos en que la naturaleza se abre paso sobre la civilización. La maleza crece sobre sobre postes de alambrado, sobre casas abandonadas, sobre puentes, sobre vías del ferrocarril. En el momento el hombre abandona el lugar, la naturaleza toma parte y cubre ciertas partes. En el caso de la Atlántida, al ser una nave tan grande, seguramente había partes donde la naturaleza entró, porque lo que dice Platón es que la Atlántida era una ciudad circular formado por círculos de tierra y círculos de agua. Vamos a suponer que mi Atlantis, al posarse en donde se posó, al aterrizar, digamos, es muy probable que el agua haya ganado cierto terreno sobre la nave. Entonces, si sumamos esto y sumamos a que la tierra, la naturaleza se abrió paso en una parte de la nave, es muy probable que con el paso de estos miles de años, cualquier testigo lo que haya visto es justamente círculos concéntricos de ciudades, agua, tierra, árboles creciendo, animales creciendo. Es muy probable, según siempre mi propia teoría, de que esto es lo que ha pasado con la Atlántida. Lo resumo, vinieron en una papa y luego despegaron al menos una nave, al menos una nave que aterrizó en el centro del océano atlántico, se cubrió de maleza, se cubrió de naturaleza y quienes la vieron en su momento creyeron que era una ciudad hiper tecnificada, que tenía tierra y agua y la tomaron lisa y llanamente como una isla, como una auténtica isla. ¿Qué pasó? Luego de que los experimentos terminaron, o al menos cuando una parte, la parte más importante de los experimentos funcionó, es decir, la creación del ser humano, la prosperidad del ser humano, el hombre que empieza a no solamente a utilizar martillos y a sembrar y cosechar, sino que comienza a hacer grandes estructuras, grandes ciudades, decidieron que ya la primera parte, al menos del experimento, ya estaba terminada y lo único que tuvieron que hacer es encender motores y partir. Al hacer esto, por supuesto que hubo movimientos de tierra, repito, si la Atlantis tenía una naturaleza sobre sí, es muy probable que el encendido de los motores causó un efecto que hizo que, por ejemplo, los animales corrieran hacia la tierra. Los animales que andaban libremente sobre la nave tuvieron que correr hacia la tierra. Y todos estos movimientos hicieron que todo el material se despegara, toda la naturaleza, toda esta fauna y flora se despegara y la nave lisa y llanamente lo que hizo fue irse. Es muy posible que en la superficie de la nave hayan quedado plantas y bueno, sabemos que al salir de la atmósfera no quedó nada. Y es muy probable que todo este movimiento, después de miles de años de estar allí, hayan provocado, por ejemplo, que haya habido un hueco, que haya habido una gran cantidad de plantas que quedaron sobre el mar. Entonces los testigos, los que anduvieron por esos lugares, se hayan encontrado con esta especie de devastación y hayan terminado diciendo que la Atlántida desapareció en un día y una noche, cuando en realidad lo que ocurrió fue mucho más sencillo. La Atlántida simplemente despegó. En un próximo capítulo voy a contar un poquitito más sobre la Atlántida. Voy a contar un poquitito más sobre las ondas como Oumuamua. Voy a hablar un poquitito más sobre varias cosas que más o menos estuve presentando así muy suelto aquí en estos episodios que vamos haciendo, pero principalmente voy a explicar por qué creo que no es una única civilización, por qué creo que no vinieron ese 20 de julio famoso de 2019, por qué no bajaron los extraterrestres y por qué no bajaron en todas las otras ocasiones en que la gente salió a decir, tal día llegan los extraterrestres, tal día llegan los extraterrestres. Yo les voy a contar por qué creo que aún no. Y no les voy a dar un día. Les voy a dar un hecho que va a ser el detonante para que los extraterrestres se presenten públicamente aquí en la Tierra. Eso va a ser en un próximo capítulo. El capítulo que viene, lo que voy a hacer es presentar pruebas escritas de que un científico logró demostrar que Erick Von Daniken tiene razón. Por ahora nada más les pido que den like, se suscriban, activen la campanita para recibir notificaciones de vídeos y digan comentarios porque los respondo. No tengo ningún problema, respondo todos los comentarios. Para ustedes es hacer un click y nada más que hacer un click. y para nosotros es muchísimo más. A nosotros nos ayuda muchísimo la interacción con ustedes, el comentario, el like, obviamente la campanita, la campanita. Por favor no se olviden nunca de activarla. Así reciben cada vez que subimos algún vídeo. Por ahora nada más. Muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Los dejo hasta la semana que viene. Chao. Gracias. 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 Gracias.